Amigos de Fútbol Connect finalizó el partido y en este momento me encuentro con Sebastián Justiniano quien metió tremendo golazo. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo te vas? Todo muy bien, gracias a Dios, la verdad. Comentanos acerca del gol que metiste. Mirá, fue una sensación bella que te puedo decir. Creo que Brian y yo nos entendimos muy bien. Brian cabeceo para atrás y yo justo estaba yendo haciendo una diagonal. La pude adelantar con un muy buen toque, gracias a Dios. Le metí un puntazo, salió un golazo, gracias a Dios. Digo, que hubo una dedicación muy especial que apuntaste allá a la tribuna. ¿A quién era? A mi familia, porque yo estudio en los Estados Unidos y vengo dos veces al año. Entonces es un tiempo muy especial para mí estar con ellos y que me vengan a ver. Y es algo muy emotivo para mi familia, para toda mi familia que me apoya siempre. La familia es muy importante para cualquier persona, pero para un jugador, ¿qué significa? Para un jugador, la familia creo que es lo más importante, ¿sabes? El apoyo de tu familia es lo que te motiva, lo que te lanza, lo que te empuja a hacer algo con tanta pasión, con tanto amor. Y sacrificarte por ellos, que ellos se sacrifican por uno, ¿no? Sebastián, como Fútbol Connect hemos lanzado una aplicación que permite promocionar el talento joven en todas partes del mundo. ¿Qué tan importante esto es para un jugador? Creo que es muy importante porque hemos visto que en nuestra misma selección hay tantos talentos jóvenes aquí en la B, en la A, en las escuelas de fútbol de menores que no tienen tanta oportunidad de ser vistos, ¿no? Yo creo que esta aplicación que ustedes han hecho es bastante importante, es muy importante para ese talento joven, para que puedan surgir y para que, sobre todo, para que nuestra selección pueda mejorar y volvamos a ser una potencia, ¿no? Sebastián, un gusto conversar con vos, felicidades por el golazo y bueno, esperamos verte nuevamente. Muchas gracias a todos y un saludo para mi familia, los amo mucho y bueno, muchas gracias por el apoyo. Gracias. Gracias.